Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos, como él dice aquí, Franco Colapinto, mi sueño es hacer un podio, ganar una carrera y ser campeón del mundo Fórmula 1 bueno, como sabemos, el joven piloto argentino quiso hablar acerca de sus objetivos en el Gran Circo, en el que aún no cuenta con un asiento de cara a la siguiente temporada 1025 y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, en los recientes años no existió un piloto novato que causara tanto revuelo como lo está haciendo el joven piloto argentino Franco Colapinto y bueno, desde su primera competencia en la máxima categoría del automovilismo internacional ya se pudo apreciar el potencial con el que este contaba y bueno, de hecho en su segunda competencia ya fue capaz de sumar puntos con el equipo Williams algo que no consiguió su antecesor durante toda la temporada y bueno, la historia del joven piloto argentino no fue para nada sencilla no fue para nada fácil dejando atrás a toda su familia en Argentina para venir a Europa en busca de una oportunidad en el mundo del automovilismo internacional algo que necesita de bastante esfuerzo personal y económico algo que se está demostrando en su ascenso al conjunto británico del equipo Williams y bueno, hoy en día ya posee 5 puntos en el mundial algo que hizo levantar el interés de algunos equipos como por ejemplo Red Bull Racing y bueno, sin embargo pese a este buen rendimiento aún no tiene asiento para la siguiente temporada 1025 por lo que el piloto argentino quiso mostrar cuáles son sus objetivos a futuro y son más que ambiciosos y bueno, esto es lo que aseguraba el piloto oficial de Williams he llegado a sumar puntos pero ahora quiero más en el futuro mi sueño es ganar la Fórmula 1 primero hacer un podio en el futuro en un par de años después ganar una carrera y luego ser campeón del mundo me encanta que tantos chicos me vean como referencia aunque yo me veo como el mismo chico de Fórmula 2 y Fórmula 3 eso dijo para proseguir y bueno, y esto afirmó para concluir el mismísimo Colapinto nunca pensé en algo que no fuera ser piloto automovilismo siempre mi vida ha estado relacionado con ello es así como el piloto oficial de Williams quiso marcar cuáles son sus objetivos para el futuro dentro de la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto recluso